Ustedes siempre han sido muy cariñosos conmigo y realmente no tengo otra cosa más que agradecérselos y para mí esto pues es un gran placer, no son palabras las mías con lo que yo los puedo agradecer pero créanme que me siento tan feliz, me siento tan cerca de Dios, me acerco, no sé, creo que este momento no lo olvidaré nunca, sí, sí, pues aquí está la familia, hasta la familia chica, falta el más chiquito que el niño, pero no, no creo que lo haya traído su papá, más viejos trabajos vino él, o sea, Dios mío. Las flores que me echan, los pisotones que me meten, todo eso me lo llevo y me lo llevo feliz, feliz y fascinada porque estoy viva, estoy viva y me lo demuestra. Gracias, señora. Ah, esa señora es un ícono de la carrera artística, siempre ejemplar, siempre triunfante en todo lo que hacía, siempre hermosa y bonita. Yo, este, me hubiera gustado echarle los perros en su tiempo. No, pero siempre la admiré, siempre la vi muy bonita, muy guapa, trabajamos poco, pero sí trabajamos varias veces y siempre la vi yo hermosa y todo. Hicimos un piloto donde cuando la venta del territorio mexicano, no el robo más bien del territorio, la línea fronteriza pasaba por en medio de la cama. Entonces, él de ella de un lado y yo de otro, pero estaba riquísima, riquísima la señora. Pues no era yo soltero, sí. Él ganaba mucho dinero, ¿no? Era, pues sí, sí. Era muy sexy la señora. ¿Cómo no? No, y tenía unas piernas hasta la fecha. ¡Ja, ja, 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 ja! Deseamos, por supuesto, que ella siga adelante con su vida, con su trabajo. Ya ha dado demasiado y ahora hay que darle un poquito del cariño que ella nos ha brindado a todos. Sí, es una leyenda viviente, es una persona que se merece, no este, sino muchísimos más homenajes en vida. Hasta se merece una estatua, una estatua de cuerpo completo, de bronce, en alguna glorieta importante, una calle. Yo creo que es importante en este momento empezar a visualizar a Silvia Pinal, dejando ese legado también cultural dentro de todos los espacios que hay en la Ciudad de México. Tantos parques que hay o tantas plazas que son importantes de resaltar. Ahí podría estar una gran Silvia Pinal. Las cantidades de veces que he alternado, que he comprobado su calidad, su carácter, su fuerza, su entusiasmo, su profesionalismo. Porque cuando hicimos temporadas en la televisión, en la revista musical de café, que yo era el coreógrafo, le poníamos los bailes a Silvia, bailábamos en pareja. Y la verdad, ya habíamos, yo como coreógrafo le decía, ya está listo, ya está listo. Dice, no, otra vez, otra repasada. Muy profesional, muy cumplida. Y tuvimos varias temporadas en televisión, varias temporadas en cabaret. Y la pasamos muy bien en su casa también. Había eventos artísticos. Es una gran señora, una gran artista, una gran persona y soy un gran admirador de Silvia Pinal. Contenta de venir a festejar a esa gran, gran artista, gran compañera, gran amiga que es la señora Silvia Pinal. Feliz, feliz porque si alguien del medio artístico se merece este homenaje, es la señora Silvia Pinal.